Música 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 Desde la segunda semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 2 versículo del 18 al 22. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó, ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo no puede ayunar, pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie le echa vino nuevos en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echaría a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Nos encontramos con un tercer motivo de enfrentamiento de Jesús con los fariseos de espera mesiánica. También el ayuno del bautista y sus discípulos apuntaban a la preparación de la venida del Mesías. Aunque la ley exigía un día de ayuno anual, el afán de perfección de los fariseos los llevó a ayunar dos veces por semana. Jesús no niega el ayuno, solo que no cabe practicarlo cuando estamos de fiesta, celebrando un nuevo pacto de amor, una nueva alianza entre Jesús, que es el novio, y el pueblo. En el Antiguo Testamento es común la presentación de Dios como el esposo de Israel. Así lo expresa Oseas, Isaías, Ezequiel. Ahora que ha llegado, ya Jesús les dice que no tiene sentido dar tanta importancia al ayuno. Con unas comparaciones muy sencillas y profundas se retrata a sí mismo. Primero como el novio. Y por tanto, mientras está el novio, los discípulos están de fiesta. Ya vendrá el tiempo de su ausencia y entonces ayunarán. Los fariseos se preguntaban por qué los discípulos de Juan no ayunaban. La respuesta de Jesús es simple. Porque en adelante los seguidores de Jesús no se distinguirán por sus prácticas religiosas, sino por un estilo de vida centrada en el Maestro y dirigidas por la fuerza del Espíritu Santo. Y segundo, que Jesús es la novedad. El paño viejo ya no sirve. Los odres viejos estropean el vino nuevo. Los judíos tienen que entender que han llegado los tiempos nuevos y adecuarse a ellos. El vino nuevo es el Evangelio de Jesús. Los odres viejos, las instituciones judías y sobre todo la mentalidad de algunos que siguen la tradición, lo que se ha hecho siempre. Pero los tiempos mesiénicos exigen el cambio y la novedad. Esto nos muestra que para ser discípulos de Jesús no basta ayunar. Después del perdón de los pecados y la elección de un publicano, ahora murmuran contra los discípulos de Jesús que no ayunan. Los argumentos suelen ser muy bien débiles, pero muestran la posesión creciente de sus enemigos. Los judíos ayunaban dos veces por semana, los lunes y jueves, dando a esta práctica un tono de... Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaikor Campuzano. ...y cumplir con las prácticas religiosas, caer en el ritualismo, sino dejarse conducir por el poder y el amor del espíritu. ¿Qué tipo de odres eres y cuál es el vino que llevas? ¿Vas a misa por encontrarte con Jesús por motivo o vida por el espíritu, o cumple simplemente con el rito dominical? Esto define de quién eres seguidor. Pedro y los apóstoles les costaron aceptar el vino nuevo y hasta que lograron liberarse de su formación anterior y aceptar la mentalidad de Cristo. El ayuno sigue teniendo sentido en nuestra vida de seguidores de Cristo. Tanto humano como cristianamente nos hace bien a todos el saber renunciar a algo y darlo a los demás, saber controlar nuestras apetencias y defendernos. ...con libertad interior a las continuas urgencias del mundo, al consumo de bienes que no suelen ser necesarios. También por ascética, por penitencia, por terapia purificadora. Y porque estamos en el tiempo en que la iglesia no vea a su esposo, esperamos su manifestación final. Ahora bien, este ayuno no es absoluto. La alegría, la gracia y la comunión. También el amor supone muchas veces renuncia y ayuno. Pero este ayuno no debe disminuir el tono festivo, de alegría, de celebración nupcial de los cristianos con Cristo, el novio. El cristianismo es fiesta y comunión. En principio, si Cristo, el novio que ama a su esposa, la iglesia, está con nosotros, esto nos debe dar alegría y no tristeza. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.